Música Música Pues hubo un momento en el que el pueblo de Dios llegó a decir que ellos ya no querían que Dios mismo los guiara y fue una decisión que hoy la vemos y realmente fue una decisión muy fuerte porque en ese entonces Dios se deleitaba guiando a su pueblo igual que hoy se deleita guiándote a ti cuando tú invitas a Jesús a ser parte de tu vida y le entregas tu vida y tu corazón entonces Él se deleita porque Él se convierte en verdad en Señor de tu vida y entonces tus caminos comienzan a prosperar y comenzamos a ver milagros y prodigios grandes en nuestras vidas pero un día este pueblo como Dios lo describe un pueblo necio un pueblo duro, testarudo vio que el profeta Samuel que era el que hablaba por Dios porque Dios hablaba a través de los profetas en ese entonces estamos hablando de la época de los jueces donde normalmente los profetas eran los que llevaban la palabra y la voz de Dios y entonces le decían al pueblo que era lo que tenía que hacer pero vieron al profeta Samuel ya grande, cansado y llegaron con Él ahí en primera de Samuel 8 ustedes pueden ver esta historia y le dijeron que pues lo que ellos querían es tener un rey igual que los otros pueblos y Dios les dijo pues le dijo a Samuel si ellos quieren un rey sólo adviérteles que a partir de ese momento entonces ellos van a tener que también llevar un yugo van a tener que dar parte de sus tierras sus hijas y todo lo que significaba y empezar a pagar tributo también a este rey y tenían también que pelear en sus ejércitos y después de esta advertencia el pueblo de Israel dijo no importa queremos un rey y entonces es ungido Saúl que fue de la tribu de Benjamín como rey de Israel y fue el primer rey que llegó a Israel y por qué les estoy comentando todo esto porque aquí viene una cosa muy importante en primera de Samuel 20 dice así por todo esto el Señor Dios de Israel y está hablando Dios a Samuel está hablando a través del profeta Samuel pero es un mensaje para Saúl porque Saúl ya se había portado mal como rey lo que traía él en su corazón le había ganado y en ese momento Dios habla a través de Samuel y le dice por todo esto el Señor Dios de Israel te dice yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían por siempre a mi servicio pero hoy te digo que esto se acabó porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian repite conmigo honro al que me honra y humillo a los que me desprecian y yo quiero compartirte esta mañana que significa honrar a Dios honrar a Dios no es simplemente venir el domingo para poder cantar y poder estar conviviendo juntos es mucho más que ello porque hoy más que nunca los mandamientos escribieron para podernos instruir a lo que teníamos que hacer pero ahora toda ley es desechada por gracia pero queda su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos lleva a honrar a Dios mucho más que lo que estaba escrito porque ahora las palabras que eran la ley ahora están tatuadas en nuestros corazones a través de su Espíritu entonces hoy necesitamos entender cómo honrar a Dios y cómo honrar lo que Dios está levantando como obra y para poder entender que una obra viene de Dios entonces es muy importante que sepamos las características cuando los apóstoles estaban haciendo ya tantos milagros impactando Jerusalén e Israel verdad y estaba Pedro al frente de ellos llegó un momento en que ellos fueron llevados al Sanedrín para ser juzgados y estaban los fariseos y los seduceos y todos los conocedores de la ley y entonces estaban acusándolos pero llegó un momento en que un hombre sabio inteligente que era Gamaliel que era fariseo él pidió la palabra y dijo lo siguiente y es algo que yo quiero compartirte esta mañana que es muy importante en el mensaje y él aboga por estos hombres y dice lo siguiente en el libro de Hechos capítulo 5 38 dice en este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen si lo que están haciendo cuando lo planearon ellos mismos esto no durará mucho pero si es un plan de Dios nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando con Dios esto es delicado cuando tú criticas una obra que Dios está levantando estás criticando a Dios mismo cuando tú hablas mal en contra de una obra o de una autoridad que fue puesta por Dios estás encontrándote frente a frente en una lucha frontal con Dios y es por ello que Gamaliel dijo mejor vamos a dejarlo porque porque los frutos nos van a dar y nos van a decir si lo que ellos están haciendo realmente viene de Dios porque toda obra que Dios levanta Dios la respalda pero toda obra que el hombre quiere levantar por el mismo entonces es como dice el libro de Mateo 7 es como levantar una casa sobre la arena porque cuando tú levantas una obra y no le das la honra a Dios estás levantando una gran obra un castillo pero de arena y dice que vinieron los vientos las tempestades las lluvias y esa casa se colapsó se cayó se derrumbó y por eso es tan importante que hoy tengamos en cuenta que es lo que hoy Dios está levantando a través de nosotros y hay tres características que yo he visto en una obra de Dios primero toda obra de Dios siempre Dios mismo escoge a hombres comunes y corrientes y yo diría que escoge a hombres bien comunes y bien corrientes número dos Él siempre se encarga de proveer todos los recursos de forma sobrenatural no necesitas aquí que venga verdad tantas relaciones y todo esto sino simplemente Él se encarga de proveer los recursos mueve los corazones misericordiosos de una forma sobrenatural y tercero hay fruto y hay multiplicación si aquí decimos en el almendro que somos familias transformadas es porque somos familias transformadas ese es el fruto y cuantos frutos hemos visto y de hace tres años que comenzó esta obra a la fecha ustedes pueden ver que hay gran gran multiplicación pero lo que más nos importa sobre todo es los corazones así es que por eso debemos de amar y honrar lo que Dios está levantando hay una obra que Dios levantó hace ya dos décadas en la ciudad de Reading en Betel y sabes lo que sucede ahí que me gusta es una comunidad es una iglesia cristiana que aman a su casa repite conmigo aman a su casa y cuando tú amas a la casa amas todo lo que está en la casa amas sus ministerios amas a las personas que sirven en los ministerios amas a los pastores amas la alabanza amas todo lo que emana de esa casa y cada vez que tú hablas de tu casa te sientes orgulloso de que estás en esa casa y a mí eso me da muchísimo gusto porque esto ha permitido que Dios se mueva de manera sobrenatural porque porque no aman a un hombre ni a un grupo de hombres sino aman la obra de Dios que Dios está levantando y el día de hoy yo te digo Dios está levantando una gran obra en México a través del almendro y quién es el almendro somos todos nosotros Dios está bendiciendo esta nación por lo que está levantando en esta congregación y si tú me estás escuchando viendo en la cinta y perteneces a otra iglesia o a otra congregación y tú ves que esa obra la está levantando Dios entonces siéntete el más amado y el más querido porque estás en el mejor lugar donde Dios está bendiciendo esa obra y yo te lo vuelvo a decir no hay mejor lugar donde estar que en una obra que Dios está bendiciendo es gran honra pero saben que les digo es más honra poder servir es más honra poder servir porque es fácil llegar los domingos y poder decir hoy es que hoy no hay jarras con agua hoy es que estaba muy frío el salón es que la silla que me tocó estaba dura es que los baños están un poco sucios es que no atendieron bien a mis niños ahora que los quisieron horcar ahí en el salón de clases verdad pero saben que lo hacemos con tanto amor y yo me gozo con cada persona que sirve aquí cada persona que llega y como Sergio lo decía hace unos momentos con un corazón de decir que hacemos donde servimos no importa que hora sea pero también me entristezco de ver muchos que todavía no están sirviendo de muchos que todavía llegan y esperan ser servidos porque sabes donde es la mayor transformación que sucede en nuestros corazones Jesús me encanta porque a través de sus parábolas nos enseña como edificar el reino de los cielos aquí en la tierra y él en la parábola del hijo pródigo hay una parte maravillosa que me encanta me fascina porque ahí en esta parte él el hijo pródigo cuando llega con el padre en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 12 él dice padre dame dame la parte de los bienes que me corresponde y después se va con su herencia dice que él se gasta toda la herencia que en el país donde se había ido entonces viene una gran hambruna y él de repente se encuentra comiendo con los cerdos y él llega un momento en que se arrepiente y regresa con su padre y fíjense esta parte tan hermosa en este encuentro que es Jesús narrando el mismo momento de como nosotros llegamos a él cuando reconocemos nuestra condición y el hijo llega y le dice padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo pero después le dice esto hazme como a uno de tus jornaleros ya no era dame era hazme hazme porque su corazón había cambiado cuando llegamos aquí la primera vez dame dame necesito dame dame pero después de un tiempo nuestro corazón tiene que cambiar hacer señor hazme como uno de los jornaleros son las personas que estaban sirviéndole al padre ya ni siquiera era recibeme como un hijo sino simplemente hazme cambia la condición de mi corazón cambia la condición de mi corazón y todo esto nos lleva en verdad a poder tener una forma en la cual nosotros nos expresamos tan diferente y yo quiero en esta mañana mostrarte dos historias relativamente recientes y dos hombres que decidieron honrar a Dios uno de ellos se llamó Eric Lindel un escocés y quiero narrarte la historia este es Eric Lindel Lindel nació en China donde sus padres eran escoceses y trabajaban como misioneros para la sociedad misionera de Londres y en 1923 se proclamó campeón británico de 100 y 200 metros en los 100 metros estableció un nuevo récord nacional con 9.7 segundos que no fue batido hasta 35 años más tarde y fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924 en los 200 y 400 metros en la versión que estamos leyendo en esta historia Lidl estaba seleccionado para correr en los 100 metros que era su mejor prueba y decidió no hacerlo porque se enteró de último momento de que las eliminatorias se iban a celebrar en domingo y competir en domingo era algo que iba en contra de su convicción él quería en verdad honrar a Dios así es que él decide darle la honra a Dios pero él podía competir en los 200 y en los 400 metros dice que continuó compitiendo y en el evento de 200 metros logró conseguir la medalla de bronce pero su gran momento llegaría a los 400 metros que no era su prueba ahí no era ni siquiera el favorito donde lograría una victoria completamente inesperada con 47.6 segundos y donde estableció él un récord olímpico que impresionante verdad tú honras a Dios y él te honra él no era favorito pero Dios contra todo pronóstico Dios lo hizo favorito porque él era uno de sus favoritos dice que después siguió compitiendo durante un tiempo aunque en 1925 decidió marcharse a China como misionero tal y como habían hecho sus padres y él sirvió como misionero el resto de su vida a partir de 1941 en China se volvió peligroso por la guerra contra Japón y la embajada británica les aconsejó que regresaran a Europa a él y a su familia él ya estaba casado así es que él envió de regreso a Florence su esposa y sus hijas a Canadá mientras él aceptaba un nuevo destino en la misión rural de Sioshang en 1943 cuando llegaron los invasores japoneses fue internado en el campo de prisioneros de Weishan donde falleció en 1945 debido a un tumor cerebral él decidió servir y servir y honrar y honrar a Dios y aquí está una gran historia un gran nombre un gran testimonio la otra persona de las cual yo quiero compartirles esta mañana se llama Truett Katy y él fue fundador de Chick-fil-A fundó su primer restaurante en 1948 y entonces él estableció dos principios importantes honrar a Dios y honrar al prójimo este fue su primer restaurante en 1948 se llamaba Dwarf después algunos años después estableció un segundo restaurante que se quemó pasó el tiempo y sus hermanos se mataron en un accidente en un avión y él prácticamente quedó solo pero desde el inicio él decidió cerrar los domingos Chick-fil-A es la única gran cadena de restaurantes de comida rápida que cierra los domingos que es uno de los días más ocupados de la semana en el negocio de los restaurantes pero a pesar de cerrar los domingos lleva un récord sin precedente durante 40 años continuos de ventas récord hoy es el segundo restaurante de comida rápida más grande y con más ganancias y menos endeudado de los Estados Unidos hoy sus ganancias son de 3 billones de dólares al año cerrando los domingos imagínense si abrieran los domingos cerrando los domingos estos hombres tienen la convicción de honrar a Dios por sobre todo y él dice acerca de la decisión de cerrar los domingos lo siguiente nuestra decisión de cerrar el domingo era nuestra manera de honrar a Dios y dirigir nuestra atención a las cosas que importaban más de nuestro negocio ¿me entienden? y este es su hijo Dan y aquí él está orando por las familias por los empleados dándole la honra siempre a Dios cuando tú honras a Dios él se encarga del resto y lo tienes que creer por siempre puedes tener el mejor negocio pero si eso no significa el que honres a Dios y a lo mejor muchas veces te lo van a poner y va a decir oye nos vemos el domingo a desayunar porque vamos a cerrar el gran negocio ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿dónde está Dios en tu vida? y con esto no te digo que estemos regresando al tiempo de la ley no es por la gracia que gracias a Dios yo le doy honra a mi Dios porque estoy agradecido con un Dios que me da hasta el aliento que respiro el día de hoy ¿lo crees? eso es honrar a Dios toda obra que se levanta es para honrarlo a él sino que clase de cristianos somos que clase de cristianos somos pero esto lo hemos dejado atrás porque hemos decidido ser graciocéntricos y ahora no hay problema vive la vida fácil no hay uno que pagó el precio que se llama Jesús y la gracia vino por el precio que él pagó en la cruz y estos hombres en el tiempo de gracia decidieron honrar a Dios y este hombre de Chick-fil-A sabes que estableció una fundación que se llama Windsharp yo conozco el que lleva la fundación lo vimos aquí en México hace algunos años y ellos no nada más honran a Dios sino honran al prójimo y lo que hicieron fue establecer una fundación para poder poner casas hogar para huérfanos así es que hoy tienen cientos de huérfanos en estas casas y patrocinan al año miles miles de estudiantes con becas sabes que al año dan alrededor de 23 millones de dólares para becas para sus empleados para que puedan estudiar dicen que es más difícil entrar a la CIA que tener una franquicia de Chick-fil-A porque sabes que como dan sus franquicias hay 25 mil solicitudes cada año gentes que llegan y digan yo pongo el dinero cuánto vale una franquicia 2 millones 3 millones 5 millones de dólares yo los pongo yo quiero una franquicia no nosotros te escogemos a ti en base a tres principios y esos principios son honestidad integridad y pasión integridad honestidad y pasión y ellos finalmente de las 25 mil solicitudes solo le dan franquicias a 100 personas y una vez que tienes una franquicia sabes que sucede pones la franquicia y los otros franquiciados los otros franquiciados que tienen franquicias cercanas tienen la obligación de ayudarte sabiendo que tú puedes ser competencia pero ellos te van y te ayudan ¿por qué? porque así es como está escrito en la palabra de Dios unánimes en un solo corazón ¿me entienden? cuando hacemos las cosas a la manera de Dios Dios te va a honrar mucho más Dios te va a honrar de una manera que tú no te lo imaginas porque no va a ser en tus fuerzas no va a ser con tu dinero no va a ser con tus conocimientos ni lo que te enseñó tu abuelito va a ser realmente por haberlo honrado ¿me entienden? y eso tiene un valor tan importante en nuestras vidas honrarlo a Dios honrarlo y honrarlo y honrarlo el poder honrar a Dios y poder honrar toda obra que Dios levanta así como está levantando esta obra hace que se derrame una unción especial en cada uno de nosotros porque Dios cuando te honra te honra por generaciones porque cuando tú tú decides honrar a Dios como dice su palabra Él va a honrarte a ti a tus hijos y a los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos hoy es un tiempo tan hermoso para poder honrar a Dios ¿se acuerdan de Wayne Myers cuando vino? algunos no estaban todavía en el almendro pero hace año y medio él estuvo por aquí es un misionero tiene va a cumplir ya 92 años ahora en este mes de agosto y él tiene una palabra y dice que llegó una persona con él y le dijo oye tú vas tú estás loco ¿cómo es posible que des todo y no tengas absolutamente nada y todo lo que te llega a tus manos lo das y lo das y él dijo es que esto es para honrar a Dios y le dijo es que tú vas a quebrar si sigues así y él dijo yo estaba quebrado yo estaba quebrado yo estaba en quiebra cuando empecé a dar pero no he vuelto a estarlo desde entonces yo estaba en quiebra cuando empecé a dar pero no he vuelto a estarlo desde entonces y es un hombre que da y da y da y da lo que han tenido en común todos estos hombres es que su recompensa la recibieron a través de la convicción de poner a Dios por sobre todo hoy erróneamente podemos pensar que a través de vivir en el tiempo en el que hoy estamos viviendo esto ya no tiene mayor injerencia pero la honra a Dios siempre va a ser la honra a Dios sabes que llegan matrimonios con mi esposa y conmigo y nos dicen pastor nos queremos casar pero que cree pastor sabe que nuestros padres van a la iglesia tradicional y ya nos dijeron que si nos casamos por la iglesia cristiana entonces no vamos a recibir ellos no van a participar en nuestra boda y por el otro lado tampoco nos van a apoyar para el banquete pero no importa pastor porque hemos decidido darle la honra a Dios y aunque sea en un jardín en el jardín de mi departamento en donde me presten o en donde sea o en un saloncito y de canapés y tortas pero voy a honrar a Dios lo vamos a honrar a Dios mi esposa y yo y saben que al paso de los años hoy ya tienen hijos algunos de ellos y los vemos y como Dios los ha honrado y honrado y honrado de manera maravillosa ha hecho que sus finanzas se multipliquen que tengan hijos maravillosos que tengan unos matrimonios espectaculares yo digo señor no puedo yo creer porque algunos si se las aplicaron y los papás en verdad no fueron yo puedo decir que padre no puede ir a la boda de un hijo en que corazón cabe que nos ha inyectado una religión falsa en tantos años para poder caer en ese tipo de situaciones en no poder aprendernos a relacionar con un Dios real que traiga convicción porque ir a misa los domingos no es el amar a Dios no es el estilo de vida es honrarlo por quien es por el amor que yo siento a él porque me gozo me entusiasma y por eso llego todos los domingos a las 11 de la mañana para ser el primero en llegar y alabar a mi Dios y cantar de sus milagros y sus misericordias que son nuevas todos los días eso es honrar a Dios ¿me entienden? ¿me entienden? hoy debemos honrar a Dios porque más allá que sea un mandamiento es el placer es el deleite que esto nos ocasiona honrar a Dios es honrar a tu esposa honrar a Dios es honrar a tus hijos honrar a Dios es honrar a tus padres honrar a Dios es honrarlo como dice su palabra con todos con todos nuestros bienes como dice aquí proverbios 3 9 honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de tus cosechas y tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino honrarlo honrarlo no nada más es de palabra es decir oye mira ya tengo la última versión de Biblia de piel que está maravillosa no honrarlo honrarlo con tus acciones ábrele la puerta a tu esposa porque ahí va a estar la honra para Dios porque ella ama todo eso y Él ama al que tiene cuidado de sus hijos y de cada uno de sus hijos a cada persona que entre por esa puerta honrarlo como es y tal cual es porque merece honra honra toda autoridad toda autoridad porque toda autoridad también fue puesta por Dios honra esta casa porque Dios está levantando su obra aquí y obra toda casa en donde tú estés si es que estás viendo esta cinta o estás escuchándola honra a tu iglesia al que nos amó y dio todo por nosotros a Él sea la gloria a Él sea la honra y a Él sea toda la alabanza en Cristo Jesús amén gracias Señor gracias Padre 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 Gracias por ver el video.